Lo que hemos cometido es que no se atiende el problema como tal, no se reconoce siquiera el problema de las ladrilleras. Las ladrilleras es gente leonesa, igual que nosotros, con ganas de trabajar, con ganas de salir adelante, pero nadie ha atendido de fondo el problema que ellos tienen, primero en esta zona, y segundo el problema que pudiera representar para el medio ambiente de nuestra ciudad. Hay que atender de lleno el problema, hay que primero reconocerlo y atenderlo de lleno. Estamos nosotros preparando un proyecto como tal para las ladrilleras, el aval técnico, jurídico, de algunos expertos, y muy pronto presentaremos una solución que creemos pueda ser la definitiva para arreglar ese problema. No nos podemos tapar nosotros como si no existiera una realidad de nuestra ciudad, una población, una localidad importante, y tenemos que dar soluciones concretas en esa zona. En el sentido de que las clausuraran o se cerraran o que se mandaran a otro lugar, ¿tú estás a favor de esto? No, por supuesto que no, son leoneses igual que nosotros, no están haciendo nada malo, están trabajando, y queriendo salir adelante como cualquiera de nosotros. Hay que buscar cuál sea la mejor solución para todos, para ellos, para que puedan seguir con su actividad económica, pero también cuidar y preservar el medio ambiente de nuestra ciudad.